Sí, que se presente, que dé la cara, el que nada debe, nada teme, pero que no me eche la culpa a mí, que no sea amarrullero. Se les hace fácil, es decir, me persiguen, me persiguen. Nosotros no somos represores, nosotros no odiamos, no somos como ellos, somos distintos, nosotros tenemos principios, tenemos ideales, tenemos moral, pero es una maniobra politiquera el querer salir así, adelante. Mejor que vaya y que declare y que demuestre que no recibió dinero. Y adelante. Gobierno de México.